El hipermercado Santanita celebró su tercer aniversario con una jornada llena de eventos religiosos, deportivos y de entretenimiento que unieron a la comunidad en un ambiente festivo y de camaradería. Desde tempranas horas de la mañana, las actividades comenzaron con la bendición del mercado, un momento solemne y significativo que marcó el inicio de un día inolvidable. El tercer año es una bendición que Dios nos está permitiendo cumplir un tercer año de aniversario del mercado Santanita y felices, felices porque está la presencia del Padre Wilmer que es lo más importante, la bendición de Dios. En este momento de ver todas las personas que están trabajando, muy bonito, muy lindo para mí, me digo que es una situación muy grande de ver a mí que va progresando cada día más. La celebración continuó con el inicio del campeonato deportivo, un evento esperado por todos los integrantes de los mercados de la zona y sus familiares. La ceremonia de apertura incluyó el play de honor, realizado por la señora Nuri Lachos, quien dio el primer toque de balón, dando así inicio a los partidos de fútbol y voley. El campeonato de fútbol masculino destacó por la intensidad y el talento de los equipos participantes, entre ellos el equipo de agregados Fravi, que se llevó el primer lugar tras una final emocionante y muy disputada que se definió por penales. Los encuentros de voley también fueron muy aplaudidos, con equipos que mostraron gran destreza y espíritu. No podía faltar el fútbol femenino, donde las jugadoras demostraron su habilidad y pasión por el deporte. Sin embargo, el evento más inesperado fue cuando el torete que se iba a rifar se escapó momentáneamente, creando una situación de emoción y adrenalina, que se resolvió rápidamente. La jornada culminó con la premiación de los equipos ganadores de las categorías de fútbol masculino y femenino, además de voleibol, reconociendo su esfuerzo y dedicación en este campeonato. Gracias por la participación, sufrido para la copa, por favor, la cámara. Muy bien, ahí está con su copa. Muy bien, chicos, muy bien. Está, 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 está. A ver, ahí está la plata. Se cuente. Vamos a contar, por favor, 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700. Un chivo. Muy bien. Listo. Gracias, muchachos. 20, 40, 50, 60, 70, 200, 150. Muy bien. Listo. Sonría a la cámara de Magal. Mercado, a poquito. Venga, por favor, su representante. 20, 30, 70, 80, 7, más 50, 150. Y su copa. Muchas felicidades. El fútbol es así. Hay que jugar, luchar para llegar al objetivo que tenemos. Como siempre venimos haciéndolo, participando en diferentes encuentros deportivos que nos invitan. Nos sentimos orgullosos y felices por obtener este premio. Cuéntenos a ver los integrantes. ¿Quiénes son los integrantes del equipo? Allá tenemos acá a Misael. Misael, Elvis, Miguel, Miguel, Hélder, Chiquiahuaca, que ya se fue también. ¿Cuánto tiempo ya tienen jugando? Ya desde pequeños jugamos siempre. Nos gusta el fútbol. Muy sano para nosotros. ¿Cuántos premios se han ganado durante todo este tiempo? Bueno, siempre hemos participado. Hemos quedado segundos puestos. Primer premio que tenemos ahora. ¿Con el dinero qué van a hacer? Ya, bueno, los hemos repartido. Cada uno a disfrutar lo que se viene. La mágica noche del tercer aniversario del hipermercado Santanita, deslumbró a todos con una espectacular quema de castillos y fuegos artificiales. Colores vibrantes y figuras luminosas llenaron el cielo, creando un ambiente de celebración y maravilla. Mientras tanto, el castillo se va quemando. La maestra no se le dirá en el tercer aniversario del helicóptero Santanita. Es el año de los espectaculares, los internacionales, a lunes de Rampamarca. Espero que haya sido la última vez que ha estudiado la Santanita y el corazón sincero, por favor. Si hay tres o cuatro personas que le van a estar en el centro de la noche del centro de la noche, autorizado. Si usted se va arriba, tiene su entrada para el Bosque de la Vida de San Alberto, a todos los lanzan, le vamos a revelar los internacionales. ¡Aléjate! ¡Vamos a todos los nuestros! Para cerrar con broche de oro, la música y el entretenimiento Estuvieron a cargo de las agrupaciones Amor Paisano y Los Alegres de Bambamarca, quienes hicieron bailar, cantar y zapatear a todos los asistentes. Además, hubo concursos y regalos que alegraron a los asistentes, dejando un grato recuerdo de esta celebración. ¡Oye! ¡Eso sí! ¡Cachado! ¡Muchas gracias! 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 Alrededor de las 2 y 30 de la mañana, ya del día siguiente, se sorteó el Torete, saliendo ganador Ernesto Fernández Heredia, llevándose el premio mayor. Estoy muy agradecido con el Hipermercado Santanita por haber premiado a este toro, a toda su clientela que sigan viniendo acá al Mercado Santanita. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo te lo vas a llevar? Tengo que contratarme una camioneta, una camioneta para llevarlo. ¿Cómo va a ser el futuro del Torete? ¿Te lo vas a comer o te lo vas a criar? Tienen que criarse, tienen que criarse para ser más grande. El tercer aniversario del Hipermercado Santanita fue sin duda un éxito rotundo, reafirmando su compromiso con la comunidad y su espíritu festivo y religioso. Esperamos con ansias la próxima celebración.